Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a la nueva serie del Total War Warhammer pero hay lugar con los reinos enanos o con los enanos, con los hombres bestia de Kazrak, un ojo que lo tenéis aquí, si recordáis hice unas primeras impresiones sobre cómo era el DLC y tal y me apetecía mucho porque vi que hubo gente que le gustó, pues más que nada para ver un poco la facción en campaña porque si sabéis el DLC, aparte de traer evidentemente nueva facción que son los hombres bestia también nos trae una nueva campaña, como podéis ver aquí, que ensancha una parte muy concreta del mapa que es las tierras, el bosque de Draula, Dragwall, perdón, que fue la, esto antiguamente también era un condado que desapareció por, bueno, desapareció no, fue arrasado por los hombres bestia y además tenemos por aquí la zona de, lo diría, de Middelheim por lo tanto, si también sabéis, como dije en el primeras impresiones, Kazrak hubo un ojo perdió el otro, el otro ojo a manos de Boris Tokrimer y a su vez Kazrak también le vació un ojo, bueno, le vació una cuenca a Boris y tienen ese duelo de ojo a ojo que a ver si lo zanjando una vez por todas y como dije que mucha gente, bueno, a bastante gente le gustó y tal que al fin y al cabo la de los nados tampoco no tiene un gran tirón para llamarlo así de una forma un poco políticamente correcta pues digo, vamos a terminar, vamos a seguir con esta serie vamos a terminarla, tampoco no es, como podéis ver el mapa no es muy grande tampoco es que creo que sea muy larga vamos a aprovechar estas vacaciones del mismo modo que he hecho con The Darkest Dungeon y vamos a llevar Warhammer Fantasy desde otra perspectiva desde la perspectiva de los hombres bestia para saquear y arrasar cuando acabe esto, lo más probable, o incluso antes que vuelva a la de los reinos enanos pero si también le damos un poco de descanso estas vacaciones así que sin más dilación vamos a seguir, creo que me tocaba de nuevo sí, me tocaba seguir arrasando aquí esto es un poblado también, un pueblo, ¿no? también así que vamos a dirigirnos por aquí, tenemos todas las tropas reforzadas no hay equipamiento disponible vale tenemos dos ejércitos, ni más ni menos vamos a pelear ya que contamos con una unidad de minotauros que es impresionante y luego tenemos un héroe minotauro que es la leche, como podéis ver en el capítulo de primeras impresiones no es que será el capítulo 0, vamos a llamarlo, capítulo 0, quizá, o capítulo 1, no sé yo creo que lo voy a dejar en capítulo 0 aunque lo voy a meter en la lista de reproducción de momento seguimos con lo de siempre vamos a formar de una forma bastante previsible las unidades lanceros en primera los arqueros, creo que pueden desplegar como batidores así que los vamos a poner en primera línea una línea muy alargada los gors infantería media vamos a ponerlos por un flanco para poder rodear los centigors que son los centauros los vamos a poner por el otro y los sí, los minotauros junto con el señor escargar arroinosa y cazrak dirigiendo la ofensiva por el frente que coño ay coño, si tengo los los rabaños bueno, pues por el flanco y vamos a empezar vamos de una forma un poco diferente jugamos una forma un tanto diferente de lo que estamos acostumbrados con los enanos que es formaciones cerradas defender y tal aquí como casi siempre vamos a ser nosotros los atacantes hay que jugar de una forma un poco más agresiva que también me apetecía que siempre además con la partida que tengo yo en privado del imperio me la estoy pasando realmente bien la verdad es que al principio cuando salió el down ahí el down en total war dije mmm está bien está bien pero conforme vas jugando vas jugando vas jugando yo por cierto el multijugador ya sabéis que no lo toco no me gusta de hecho creo que el único multijugador que toco es el del company heroes no es que no sea muy de jugar pero es que en los total war te encuentras unas listas bastante infumables y más en este que también yo tampoco entiendo las quejas de la gente de es que meten muchos héroes a ver chicos esto no es total war o sea no es total war atila no es total war rome 2 los que conozcáis un poco el mundillo de warhammer sabréis que los ejércitos se basan de un par de héroes muy tochos que te revienten el ejército normalmente magos y luego morralla para cubrir las necesidades básicas de infantería y tal a ver donde coño te mueves están formando una forma un tanto rara tienen 3 unidades de arqueros por lo tanto vamos a ir primero a por los sus arqueros vamos a avanzar despacio no tenemos ninguna prisa creo que me ha abierto demasiado un abanico los cénticos los vamos a poner aquí detrás de la colina bueno los vamos a ir moviendo tranquilamente sin prisas estos los vamos a seguir avanzando por aquí seguimos avanzando de forma ordenada dentro de la naturaleza salvaje de los hombres bestia tenemos aquí las fuerzas del imperio bien formaditas con sus ballesteros hola quiere hablarme de sigmar no me interesa gracias no no es que no que no me interesa que no que no me interesa que gracias que yo adoro yo adoro el caos vale no 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 porque saca el libro no no es necesario no no quiero que me tendré la chapa vale espera que se está moviendo hacia donde vais un momento vamos a seguir porque os giráis yo os he dicho en algún momento que os giréis que pivoteis sobre vuestro propio ángulo no os he dicho que vayáis en línea recta ahora os ponéis a correr estupro paciente a ver vamos a seguir avanzando y por el otro lado lanzaremos una carga llegada de momento ni antes ni después lanzaremos una carga quiero quiero otra unidad de minotauros son son preciosos por ejemplo Cuevita como queráis llamarlo él juega desde que salió los hombres besties salió juega mucho con listas de minotauros bastante chungas pero a ver que es que es eso o sea la base de Warhammer es lo que he dicho unidades tochas infumables y una base de infantería de morraya para apoyarla pero es que en el juego de mis bueno en el Wargamer así también o sea no sé de qué nos sorprendemos que es un poco injusto en términos del juego veniendo de Total War de los de Atila y Rome pues sí pero es así o sea el juego siempre ha sido y si ibais a torneos de para jugar las listas eran infumables claro que también había premios gordos y la gente iba a ganar te encontrabas unos combos de carros con un señor del caos y morraya para apoyar y magia y bueno te volvías loco yo no hay bueno yo fui a algunos para en realidad observador como siempre nunca nunca he jugado más que nada porque no me querían que me reventasen y en el online igual o sea en el online yo juego por forma de hay cuatro unidades de arqueros de ballesteros pero creo que tiene más más alcance que yo así que vamos a darle unos segundos vamos a disparar ahora puede estar aquí puede estar aquí vamos a disparar aquí os habéis alejado mucho vamos a ponerlos aquí nosotros seguimos avanzando vale les cae lluvia proyectiles ellos responden se ha puesto en modo escaramuza no ya está en modo escaramuza vale esto es lo que quería yo hacer que uno de arqueros huyese perfecto a por la segunda no dejate avanzar a por la segunda ahora sé que estamos sufriendo bajas pero nada está cable comparado con ellos que les están estamos concentrando el fuego que es lo que hay que hacer concentrar el fuego para que las unidades se retiren si si ya me podéis disparar esta unidad que tampoco yo me río y ya está a ver que siempre te quedas atrás chico yo no sé cómo te lo haces no me están aquí siempre sobrevivios a las batallas que me quieres cargar cárgame cárgame si tienes pelotas vale tercera unidad que ha huido vamos a por la siguiente de ballestero si me cargas vas a ver vas a tener una sorpresa vale esta unidad se va tan retirada creo que las unidades de arqueros están por este lado bueno yo creo que es el momento ya aquí los hombres bestia no es que tengan una esperanza de vida muy larga así que vale achaquémoslos Gors preparados para cargar puesta abajo vale Gors adelante Cardacto también carga y que el señor Minotauro cargue también avanzad caballería ocupados de los que se intenten reagrupar caballería bueno caballería por decirles algo hola no he dicho que cargaséis aquí vale ya cargan aquí la primera línea líneas dos y formaciones dos y tres adelante arqueros no disparéis a nuestras propias unidades por favor disparad a los arqueros estos de aquí va vale es el momento ya cargad Gors retirada Fenty Gors retirada adelante vosotros dejad de correr aquí por aquí también pues cargad cargad aquí también que no disparéis a las unidades que están coño es tan difícil disparad a otras y ya está vale vale Centigors adelante persiguita las unidades y vosotros haced una carga trasera por la retaguardia en lugar de trasera vamos a llamarla retaguardia con los Minotauros mira 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 venga y unos pedacitos lo tomas en pedacitos como se lo toma su familia en pedacitos ostras venga bueno pues quien quería un poco de sufle ven aquí tú también aquí vale ya está se va a tener retirada previsible dentro de las consecuencias no nos vamos ni a molestar en perseguir hemos atacado un territorio por lo tanto todo este ejército es destruido un ejército 800 bueno nos superamos el número no superamos el número perdón pero no no nosotros superamos el número que coño bueno nos dedicamos al saqueo y aquí vamos a saquear y arrasar si arrasa y saquea provincia de toda luna muy bien la tribu de cuerno distribuidor te respetará y el señor descarga ha ganado liado contra los humanos lutvin ha muerto perfecto quien ha ganado exactamente kathra que ha ganado prestigio uy que se me caen festín de carnavón ingresos frente a los asaltos mantenimiento de todas las unidades apotecario siniestro presencia en morrislef de aura de liado sobre el personaje estoy por tirar por el festín ingresos de momento vamos a seguir eligiendo este tipo de habilidades esta es la otra la otra tribu perfecto esto tiene murallas asentamiento menor no, no tiene murallas puede ser el siguiente para poder arrasar ah y hemos acabado una tecnología vas a seguir a ver daño por proyectiles de todas las unidades esta es la que me interesa mucho ya que basamos nuestros escaramuzos debes que haga mucho daño podemos construir más cositas perruchos no está aún no y aquí tenemos que hacer un poco más así que de momento vamos a dejarlo así perfecto luna oscura turnos hasta la luna llena seis turnos quedan para el nuevo cambio nuestro ejército ya está fortalecido no hay tropas aquí creo que no vale ni la pena belear aunque han hecho bastante daño a nuestros lanceros pero bueno 71 muertos ellos todo y aquí vamos a profanar conseguido el estándar de pendón de hueso perfecto han subido el nivel han subido los niveles los dos pensaba que solo había subido uno pero no esto es de la espada quizá gastar puntos de unidad coste de reclutamiento no esta no me afecta me ha ido 5 ejército del héroe o eliges este o eliges este yo creo que es mejor pelear que inspira a los demás guerreros la de la que ha vuelto a subir de nivel bendecido por el mal este para tener un mantenimiento mejor vale y lo vamos a vamos a pasar para recuperarnos de nuestras pérdidas ahora hay que esperar un poco más pero vamos a dirigirnos hacia el sud a Dunkevik o Dunkevik como coño se llame vamos a y vamos a acampar no podemos acampar ahora mismo así que deberíamos campamento oculto o movernos eso será el camino blum teletransporte enterprise vale mira tenemos dos poblados que están completamente indefensos ah no 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 mentira el de vale cambio de ambiente de bagia este opendo el de Dunkevik tiene está el ejército y Jovi Helborg tiene un gran ejército poca broma de hecho podemos reclutar algo más tampoco no me apetece mucho lo que hay pero antes de que me ataquen porque me van a atacar vamos a atacar aquí porque si está el ejército aquí es por algo vamos a aplicar lo mismo no veo necesario pelear otra batalla perfecto y también vamos a saquear misión éxito impresiona a la tribu del cuerno estipado yo no tengo que impresionar a nadie simplemente comerme la cabeza del otro caudillo pero bueno los hombres bestias solo seguirán a aquel líder que demuestre ser capaz de derramar sangre del hombre busca asentamientos humanos bla bla asentamiento provincias imperiales turno para comprendernos y el clan destribador te vale no puedo moverme bueno pues ah gazra que ha vuelto a subir vamos a darle caña desgaste tiempo de aguante el enemigo ante la serie astucia bestial provincia de detectar ejército extranjero provincia de éxito emboscada astucia bestial adelante me ha sorprendido porque no ha atacado vale vamos a realizar un campamento oculto para reforzar nuestra partida de guerra ahora es scar quien ha ganado otro punto y vamos a escoger disuadir la población vamos a escoger autoritario vale golpe salvaje muchos conflictos se ganan o se pierden en función de la fuerza del primer y brutal ataque que los hombres vuelan por los aires a veces en pedazos incluso antes de que comience la carnicería de los combates cuerpo a cuerpo un ataque a tiempo destroza la moral de enemigo además de sus cuerpos los victoriosos acaban cubiertos de sudor y sangre pero la victoria siempre está escrita con esos colores aquellos que lideran los ataques ansían emociones aún mayores y más herramientas y más herramientas de sangre a medida que las batallas crecen de tamaño ahora más cuerpo sin vida y la sangre de manera de ríos rojos que no dejarán de fluir bonificación a la carga pero a todas las facciones vale a ver dónde está mierda venga crea esto si podemos sacar tamaños de gorse aunque lo que me interesa además son los vestigos pero bueno y aquí tamaño tamaño 3 nada y esto lo que nos proporciona es armadura y este crecimiento mantenimiento de 25% qué tal está nuestra partida de guerra favorita aún se están recuperando vamos a esperar muy prisa bueno profanado perfecto y la luna oscura vuelve a aparecer rebaño eterno crecimiento de la horda y no se resta no coste de reclutamiento o no el coste de la destreza experiencia de las unidades no cuando cae uno todas las tropas se restablecerán completamente crecimiento de la horda cuando cae uno vamos a escoger esta porque vamos a atacar si podemos uy se ha alargado el enemigo ah que aún no estaba ni mejorado esto increíble vale vamos a movernos por los bosques siempre vale 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 ataque cuerpo a cuerpo de las unidades un gorigor más 15 perfecto fuerza del arma de las unidades del milotaurio vamos a escoger las dos a ver si podemos investigarlas cuanto antes otro paso uh al ejército está aquí pues no me apetece mucho enfrentarme a un ejército tan a lo grande la putada estoy mirando el senden a lo mejor está desgualecida carralburgo es una ciudad fortificada no vamos a meternos en una ciudad fortificada ni de blas así que vamos a escoger el camino de tierra el camino subterráneo y vamos a dirigirnos al senden para cazarlos donde más duele es una puta esto cuando te lo hacen en la campaña también son los vientos de magia perfecto y vas a aparecer aquí sorpresa uh se ha movido a carralburgo vale se dirigirá a senden así que me persigues tío mierda no puedo enfrentarme a un ejército tan grande que yo me pregunto como coño sabe donde estoy vale vamos a dirigirnos por aquí vamos a intentar esquivarlo se ha dirigido aquí pues sabes que voy a intentar emboscarlos aunque son superiores a mi una buena emboscada puede debilitarlos muchísimo esto ya está no espero este aún no mmm me han picado bueno he conseguido lo que quería mantenerlos aquí para que yo pueda arrasar Dunkelville lo mismo este tipo de batallas son innecesarias para pelear y vamos a uh saquear por favor dinerito dinerito y quien ha ganado experiencia no los dos perfecto tenemos al señor de la batalla asaltar barracones estas son habilidades suyas emboscar patrullas asaltar unidades un 4% éxito acciones asaltar barracones vamos a ganar un poco de fuerza y tú Kazrak saldo bestial desgaste ruina vamos a poner esta así montarán un poco más las tropas el enemigo no se ha dignado a moverse muy feo el camino de bestias lo vamos a usar aquí para volver para atacarles ahora que no me vean a este territorio de aquí otra pausa mmm logia investigada perfecto es muy listo pequeño cabrón ¿por qué? ah porque tengo que estar acampado vale vamos a acampar así de paso refuerzo a las tropas pero se rodea la velocidad de todas las unidades wow este es muy bueno aunque la de poder pegar uff me gustan mucho todas primero que peguen y luego que rodeen luna oscura coste de reclutamiento no capacidad de movimiento no cuando cae uno inclinación bestial capacidad de movimiento de campaña poco pero en cambio la fuerza y el ataque cuerpo a cuerpo vamos a optar por una inclinación bestial que es lo que vale la pena aquí vamos a coger esto y vamos a intentar reclutar no tengo nada más hombre puedo echar a los rebaños a los rebaños de de lanceros y ponerlos con escudo que aguantarán un poco más el combate así que esto se va a ir fuera y vamos a reclutar tres más uno dos tres total tenemos dinero más puertas así que sin ningún problema así de paso también esperamos construcción de madriguera también ha sido un éxito incluso ahora podemos reclutar una más de estas por ejemplo para pegar podemos contratar dos y tres pesadas solo puedo reclutar tres por turno 18 bueno más adelante si eso puedo quitar otro tropas vamos a dejar los que descansen aunque estoy perdiendo ahora mismo excedente reclutamiento perfecto me sale un poco tarde ahora que me he gastado la pasta pero bueno vale tenemos el ejército aquí no están así que vamos a atacar otro asentamiento arrasado no sé ni cuánto he ganado kadrax señor legendario estar en Dante de la llama perpetua excelente vale y vamos a escoger corona y cuernos efecto del aura liadgo sobre el personaje liadgo más dos bueno vamos a escoger esta yo creo que podemos quitar una de lanceros y poner otra de de escudos al fin y al cabo los lanceros son para la misión principal era acabar con bueno no tengo misiones no tengo los objetivos destruye las siguientes facciones marienburgo seguramente que boris totgrimer se ha herido y objetivos del capítulo acabar con marienburgo con carloburgo tenemos aquí el ejército la luna llena en 5 turnos vamos a pasar turno rápido vale y la llamada la llamada para la gran caza ha sido respondida la tierra urge se mueve vale senden veis lo que os dije cuando ganas suficiente furia bestial se te añade otra banda que no la llevas tú o sea se mueve durante la campaña pero vamos a dirigirnos aquí vamos a asediar vamos a asediar uff la tenemos todo en contra pero lo que podemos hacer es mantenerlo continuaremos el asedio si quieren atacar nos atacarán en terreno abierto y si no sufrirán el desgaste de estar asediados vale escar también ha ganado un punto asentamiento asediado ¿dónde estás? aquí eh saltar barraco ¿dónde era el desgaste asedio? no esto es asaltar guarniciones nada no tiene que ver quitarle un poco más de daño visitos primarios armadura la carga aquí tecnología investigada vamos a darle eh 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 ¿cuánto va a tardar? 6 turnos bueno vale 6 turnos para poder ir desarrollando tecnologías y esperar que estos cabrones se rindan una oscura vale aquí eh vamos a escoger el reemplazo de bajas no ataque cuerpo a cuerpo necesitamos que peguen fuerte 3 turnos 2 turnos necesito necesito más crecimiento vale he cambiado los vientos de la magia un turno rituales rituales ruinosos los poderes ruinosos nos contemplan corria señor quizá no hemos sido lo bastante diligentes para asemblar catástrofe te importa en caso firmatiz sacrifico a unos guerreros debería paciguar sus oscuros deseos y en lo que hacemos es un crecimiento de la orde corrupción del caos perdonados guerreros por total más mil vamos a perdonados los guerreros si que es importante la bendición del caos pero eh vale aquí entonces estamos en la estufa bestial perfecta ingresos por dentro de los asaltos un 15% experiencia de las unidades esta me hubiera venido muy bien vamos a escoger esta como va como podéis ver las tropas han caído un montón vamos a esperar un poco más uff ahora están peor eh cuánto queda para que se rendan del todo cuatro uno más y ahora si que el ejercito está en la mínima así que vamos a agradecer el salto no no esto vamos a pelear la carroburga debe ser arrasada y hay que verlo en directo pero bueno si están defendiendo una fortaleza cuidado me recuerda un poco al abismo de Helm esto amo a ver a primero hay que desplegar es verdad bueno como podéis ver aquí si que ahora tomamos el control del ejército de la partida de la partida de guerra que nos apoyaba vestigos que guapo además petaos los cabrones aquí engendros también tiene que guapo y carros tiene joder no necesitamos de nada y yo la mierda o sea flipo ajúntame esta aquí más o menos pero en cambio tengo minotauros y tú no etzku arranca corazones tu nombre lo hice todo muy bien pues a ver lo que vamos a hacer es poner los alquidos aquí en una posición bastante larga los guerreros preparados los esto primero que no son míos y segundo son los primeros en cargar perdete por un flanco carros por el otro vamos a ver los carros de los hombres bestia que no los he visto aún bueno con los javespinos estos se llaman javespinos o no como coño se llamaban garragors perdón javespinos que de aquí me suena no sé tenemos esto aquí fantería también desplegada los los vestigos también dirigirán asalto y vamos a empezar ya situando los las torres en los sitios adecuados no creo que esto ah bueno y el asedio el equipo de asedio en estas aquí a tirar la muralla esto es que no podéis dejarla porque me voy a tardar más en maniobrar que en ponerla en algún sitio no suelta lo haréis con el resto voy a meterle un poco más velocidad van a llegar en tres dos uno pum a la carga venga y a liarla vale no hay amiguetes por aquí no hay amiguetes por aquí me he tomado yo la torre así que imagínate uh grandes espaderos interesante arqueros avanzad que vais a tocar un poco uy si aquí había mi cagüen vale eh dame tiene alguna hay algún tipo de infantería al izquierdo de aquí corriendo subite a esta mierda venga chicos a por ellos vais a aturarme un poco lo sabéis ¿verdad? y vuestro Kire de Emperador os ha abandonado a vuestra suerte ¿por qué? porque sois basura vale vamos a preparar los engendros del caos para entrar en la primera oleada porque primero no son míos segundo son inestables y tercera son prescindibles la vida es muy dura para un engendro del caos vamos a avanzar las hombres los herros por aquí y evidentemente la segunda oleada van a ser los ¿dónde están los putos minotauros? aquí si no los minotauros también ya puede venir vale puerta abierta ¿dónde estáis engendros corred atravesad el portón que entren primero las bestias lo he dicho ongors acabad con estos putos verqueros rapidito chicos corriendo chicos bueno chicos por decir algo monstruosas bestias del caos venid aquí engendros demoníacos productos de las pesadillas más horribles de Tim Burton avanzad por favor mejor así ¿verdad? sí vale vestidos quiero veros un poco en acción también ya que no sois míos primero primero que no sois míos esto también que avance Carrack adelante adelante vale los monstruos ya han entrado los minotauros también pues no ha durado mucho el problema es que no han dado estos paletos a pelear y tampoco no es que sean nada del otro mundo es lo que tiene ser angor que nadie te quiere demasiado feo para que te quieran los humanos demasiado bajito para que te quieran los hombres bestias eres un mal necesario a ver quieta señora cámara pues ya está victoria decisiva la caída de Carroburgo es un hecho vamos a arrasar el lugar porque supongo que aquí habrá pasta primero la recaptación 800 no está mal 3000 pues tampoco no voy a tanto muerto en combate facción destruida Carroburgo perfecto pues ya tenemos el ejército vamos aquí a mejorar al señor corona de cuernos si piel sombría no tiempo aguanta el enemigo este es necesario este nos hubiera venido muy bien nos hubiera ahorrado un poco el trayecto bueno pues siguiente parada marienburgo quizá pozo negro aquí es donde están los orcos mejor no tocar esas narices también tenemos que ir a por el lobo blanco el culto de Ulrich no culto de Ulrich que no es mi elanje cuidado eh el elanje debe estar más para allá no lo hemos descubierto pero bueno pero esto será en siguientes capítulos espero que os guste y a esa vez le podéis dejar un like siempre yo suscribiros al canal para seguir viendo más Total War Warhammer ya sea reinos enanos o hombres bestia y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao